Bueno, pues vámonos con el tema de biomagnetismo, hoy con Tere Hernández, que bueno, lo dimos a conocer desde un principio de la mañana que anunciamos que íbamos a tener, y nos vamos al biomagnetismo. Vas a hablar todo este mes de la vista de diferentes afecciones en nuestros ojos, y hoy nos vamos a ubicar al glaucoma. Al glaucoma específicamente. Mira, Ceci, el glaucoma es una enfermedad degenerativa. Este se causa por el aumento de la presión intraocular, lo que pasa es que adentro del ojo nosotros tenemos un líquido parecido como agua, que drenamos constantemente, está cambiándose y renovándose, y cuando se pierde ese drenaje de ese líquido, empieza a tener una presión ocular alta, entonces es cuando nos empieza a dañar nuestro nervio óptico. Entonces es bien importante que estemos ahí checando nuestra presión intraocular, te digo, y muchas personas padecen este padecimiento. Fíjate que ahí al menos en terapia ponemos unos pares específicos para poderlos ayudar y poderlos apoyar a que se les baje un poquito lo que es la presión intraocular, también a que enfoquen un poquito más, a que no tengan tanta acidez en sus ojos, porque el problema de esta patología es porque está causada por virus, hongos y bacterias. Entonces tú sabes que en un ambiente ácido es donde se va a formar y se va a reproducir la bacteria, entonces lo que hacemos nosotros es alcalinizar algunas partes para que los bichitos que tengamos se mueran, baje eso y pueda bajar todo lo que es la presión, pueda regenerarse ahora sí un poquito más la vista. Te voy a dar tres pares que son específicos para esto, que una es piso orbital, piso orbital. ¿El piso orbital dónde queda? Las personas que nos siguen por redes sociales lo tienen en unas imágenes, pero los que nos siguen aquí por Radio Fórmula les voy a decir que piso orbital se encuentra en la cuenca del ojo, entonces donde descansa, ándale, donde está digamos la ojera, aquí está el piso orbital, vamos a poner en ojo derecho, vamos a poner el imán negro o el negativo, vamos a poner aquí tocando en la cuenca del ojo. Negro en derecho, izquierdo lo vamos a poner en rojo. En rojo. Ajá, ese nos va a ayudar a regular la acidez del ojo. Esta acidez se forma cuando vemos mucho lo que es el teléfono celular o la computadora, empezamos a forzar más la vista y se nos hace muy ácido lo que es el tejido ocular y empezamos a generar virus y bacterias ahí. Otro par es canto del ojo, canto del ojo, son a lo mejor, qué te diré, nombres un poquito diferentes, pero el canto del ojo viene estando aquí en lo que es el rabillo del ojo o el cabo del ojo, aquí es donde se encuentra ese par, vamos a hacer lo mismo. Donde salen las patitas de gallo. Exactamente. Ahí que dices, ah, ya me veo un poco grande. Que casi nadie tenemos, ¿verdad? Bueno, ahí donde se dice y se cuenta que salen las patitas de gallo, aquí vamos a poner lo que es el imán negro o negativo, lo vamos a poner en el lado derecho y en el lado izquierdo vamos a poner el rojo o positivo, también lo que es en punto de canto del ojo. Muy bien. El último par se llama quiasma, el quiasma nos sirve para regular el sistema linfático, lo que te decía que para ayudar a drenar el agüita y el líquido que tenemos dentro del ojo, ese nos va a ayudar a regular que se esté drenando continuamente. El quiasma está, como habíamos quedado, del rabillo del ojo, está entre el rabillo del ojo y la cien, son dos dedos a un costado del rabo del ojo o del cabito del ojo. Vamos a poner igual el negro, lo vamos a poner en el lado derecho y el rojo o positivo lo vamos a poner del lado izquierdo. Esto se lo pueden poner diario o se lo pueden poner cada tercer día por 15 o 20 minutos y les va a ayudar mucho a conseguir un mejor enfoque de visión. A lo mejor a veces tienen lo que es una visión muy directa, ya no tienen como que tanta, tan abierta su visión y con esto hay mucha solución. Fíjate, la señora Pilar Teresa dice, ¿con el biomagnetismo se puede tratar el glaucoma de mi hijo? Sí, sí se puede tratar. ¿Qué hacemos nosotros en cabina? Yo ahorita te estoy dando unos pares que son directos para poderlo hacer, pero ¿qué hago yo en cabina? En cabina le hago yo un rastreo con biomagnetismo, claro, y ahí veo qué virus, qué bacterias o qué hongos es lo que tiene el paciente para poderle impactar, poderle quitar esos virus y que pueda seguir mejorando, sí, de cualquier patología. Pero al menos lo que es el glaucoma les ayuda bastante. Muy bien, Teresita, vamos a ver tu número telefónico para aquellas personas que deseen ir a terapia contigo. ¿Cuál es tu teléfono? Claro que sí, es el 3313-45-1674 y también la página de Facebook es Biomagnetismo Médico Salud Sin Efectos Secundarios. Gracias, Teresita, que te vaya muy bien. Felicidades, mi mamá. Muchísimas gracias, Teresita.